Sobre las declaraciones dadas por el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, en las cuales se externó su preocupación por un supuesto sentido grupal de pertenencia que a su entender se está dando en el PRM, el cual calificó de germen de la división, el diputado de la provincia Duarte por este partido, Franklin Romero, calificó de infundadas su preocupación. Yo entiendo que sí que son infundadas porque el presidente actual, que también aspira al mismo cargo ahora, pues quizás se vea un poco aludido por las otras aspiraciones de los demás candidatos. Tenemos cuatro candidatos a la presidencia, incluyéndolo a él, y quizás puede pasar eso. Postura que es respaldada por Edi Bolivares, ex miembro de la Junta Central Electoral y vocero del expresidente Hipólito Mejía. No hay que tener ningún tipo de temor en cuanto al futuro del Partido Revolucionario Moderno. Su liderazgo es un liderazgo maduro y está consciente de que más allá del propio interés interno que podamos tener está el de producir la alternancia en el poder después de 16 años consecutivos de gobierno hegemónico del Partido de la Liberación Dominicana. Para INITN, Joan Cordero.